Hey que más crack, bienvenido a este nuevo video para youtube Normalmente no hago videos para youtube así como este que te voy a dar De una clase de la NZ41 Y me concentro normalmente más en hacer videos para tiktok Pero hoy quiero traerte un video exclusivo De la nueva clase de la NZ41 Todos sabemos que esta nueva season trajo un balanceo de armas increíble Pero es de no creer que se supone y estamos pidiendo un nerfeo para la NZ41 Y encontramos fue un bufeo Cambiando simplemente un par de cosas de la arma anterior o de la clase anterior Y teniendo la nueva meta de esta nueva season 4 Antes de darte la clase y mostrarte los clips que tengo De como mato a gente con esta NZ41 Quiero pedirte que por favor no olvides de dejar tu like y compartir este video Para que lleguemos a muchos más cracks del Warzone Y sin más preámbulo lo que le tenemos que poner a esta nueva NZ41 La nueva meta es lo siguiente En la boca de cañón le vamos a poner el silenciador MX Que nos va a dar silenciador del sonido, control de retroceso horizontal y vertical Y nos va a dar alcance de daño Obviamente nos va a quitar un poquito la velocidad de apuntado Y la velocidad del sprintar al disparar Pero es necesario tener este silenciador para mayor control del arma En el cañón anteriormente teníamos el Lord MK1 de ráfagas Que le tocaba a uno cambiar el modo de tiro automático Algo tedioso Y lo que pasa es que bufearon otro cañón Y nerfearon al tiempo este El que tenemos que poner ahora es el Overweaver de 13 centra milímetros Que nos va a dar mayor precisión y facilidad del arma Va a reducir el manejo de la mira y del arma Y velocidad de las balas Que es bastante importante Vamos a tener cosas negativas muy mínimas Con este tipo de cañón Como la precisión de disparada de cadera Que eso no nos interesa Ya que es un arma de largo alcance Y vamos a tener la velocidad de sprintar al disparar Este es el cañón que le vas a poner La mira va a ser la misma La mira Esta PU para SBT Que nos va a dar dos tipos de mira Uno más lejano Y otro más cercano Es decir Uno va a dar zoom por 3 Y otra te va a dar zoom por X Para los que juegan en teclado El cambio de zoom se hace con shift Para los que juegan con el mando Por default El cambio de zoom se hace con el análogo izquierdo Presionándolo En la culata vamos a poner el mismo Que es el Overweaver E-Pack Que nos da control de retroceso Recuperación de retroceso Precisión y resistencia al estremecimiento Quitándonos un par de cosas Como la velocidad de movimiento La velocidad de la puntada a la mira Y nuevamente la velocidad de sprintar al disparar El otro que le vamos a cambiar Y que bufearon en este nuevo balanceo Ya no vamos a usar el tope para mano De 19-41 Que era lo mejor para el control de retroceso vertical Ahora vamos a usar el M19-30 Guerrillero en ángulo Que lo bufearon Y es mucho mejor para este tipo de arma O para esta ZNZ-41 Ya que la NZ-41 Tiene más retroceso vertical Que horizontal Por lo que esta empuñadura delantera Nos va a ayudar muchísimo Vamos a tener el mismo cargador De 6.5 Sakura Con 50 balas Que nos va a dar control De retroceso y precisión Cadencia de disparo Velocidad de movimiento Y capacidad de munición en el cargador Es el mejor cargador Que le pueden poner A esta NZ-41 Y la munición Seguimos con la alargada Que nos va a dar más velocidad de bala En la empuñadura trasera En este momento Hubo varios cambios en el balanceo Y está recomendando usar Polímero y sombreada Para armas largas Entonces en este sentido Puedes usar cualquiera de estas dos Que las dos te van a servir Yo utilizo el polímero Y la verdad es que me va muy bien En la ventaja 1 Vamos a poner refuerzo Que nos va a dar Retroceso inicial Al disparar O sea Lo va a mejorar No vas a tener ese Ese pateo Que normalmente es cuando Empiezas a disparar Que el arma se te va Un poquito más para arriba Y ahí es donde empiezas a controlar Sino que este perk O ventaja Te va a ayudar A mantener el control Y en la segunda Nuevamente Totalmente cargado Eso es lo que le tenemos que poner A esta nueva NZ-41 Es un arma muy chévere Es un arma muy buena Tiene un TTK Buenísimo Y ahorita se los voy a mostrar Porque Como siempre he dicho Utilizo esta página Que es una persona De Estados Unidos Un creador de contenido Que prueba arma por arma Clase por clase Attachment Por attachment Y se da cuenta Y te muestra en gráficos Que arma tiene Mejor TTK Que arma tiene DPS mejores Etcétera Etcétera En este caso Se los voy a mostrar Por qué deben usar La NZ-41 Y por qué Sigue siendo La meta Entonces lo que hacemos Es agregar Y agregarle los attachments MX Silencer El tercer cañón La mira En la SBTPU El Overweaver E-Pack En el stock O en la En la culata En la empuñadura delantera El M19 Strife Angle En el magazine O en el cargador El de 50 balas El mismo Las balas Lenten Que son las alargadas En el rear grip El polímero Primer perk Vamos con Raze Y el segundo Vamos con Furilo Y generamos la gráfica Esto es lo que La Lo que la gráfica Nos va a mostrar Es En este caso Lo vamos a hacer Para Caldera Y para Reverse Después Cierto Entonces Es una gráfica Es una gráfica Que nos va a mostrar El TTK Y el DPS El TTK Es Time to Kill O tiempo para matar Y el DPS Es Damage per second O daño por segundo Nos va a arrojar Dos gráficas distintas Estamos apuntando Probabilidad De que apuntes aquí Y en esta gráfica El TTK Lo que nos muestra Es que De hasta los 10 metros Vas a tener Un 0.81 segundos Para matar una persona A los 20 metros Vas a tener 0.82 Y así Vas a ir sucesivamente Incrementando Cuando llega A 40 metros De 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 lejanía A la persona O sea cuando tienes A un enemigo A más de 40 metros Este TTK Aumenta Normalmente En todas las armas En todas las armas Aumenta Este TTK A mayor Entre los 30 Y los 40 Siendo una De las armas Que menor TTK Tiene Entre los 0 Y los 35 metros Es decir Es una muy buena arma Y por eso es Meta Y te voy a mostrar El daño por segundo Y es que Abajo tenemos metros Es decir Que el daño Va a ser Constante por segundo Si estás Entre los 0 Y los 35 metros Ya después De los 40 Se empieza A Pues por lejanía Empiezas a fallar Balas Y por eso Hace que este daño Por segundo Sea menor Listo Entonces Esto es lo que Les quería mostrar Les mostré La clase Les mostré Los cuadros Comparativos De la NZ41 Y No hay más Nada que decir Chau Espero te haya gustado este video Y no se te olvide etiquetar Mencionar, compartir Y darle like a este video Para que más cracks Para que más cracks como tú En el Warzone puedan ver Este video Para que más cracks del Warzone Como tú puedan ver este video